Yo vengo de una tradición democrática y hasta el último segundo de mi vida voy a luchar por esos valores. Cuando la vida me quitó mi tío, yo seguí. Cuando la vida me quitó mi padre, yo seguí. Y cuando un golpe de desgracia me quitó mi hijo, yo seguí. ¡Oiganlo! 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 ¡Oiganlo bien! Donde tienen que oírlo, como tengan que oírlo, duélale a quien le duela. Moléste sé quien se moleste. Yo voy a seguir. Llueve, truene, goabrieben. El actual intento de adicionar al método más democrático, que lo es el voto universal, directo y secreto, las opciones de convención de delegados y convención de dirigentes, representan un intento de liquidar el deseo de las bases. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes prefieren una convención de delegados? ¡No! ¿Ustedes prefieren una convención de dirigentes? ¡No! ¿Ustedes prefieren una convención por el voto universal, directo y secreto? ¡Legalmente!